Desde la colonia de San Rafael, en la Ciudad de México, una taquería única en su clase logró meterse en los anaqueles de la guía Michelin. Se trata del Califa de León, un lugar de unos 30 metros cuadrados que se hizo inmortal con el invento de la gaonera, un taco típico hecho para brindar honor al torero mexicano Rodolfo Gaona, cuyo secreto, según Jacinto Rodríguez, el parrillero del establecimiento, radica únicamente en la carne. Y es que la carne sí es especial, es un filete suave que se pasa por la plancha con un poco de sal gruesa y limón y aunque parezca raro destinar un filete para los tacos, para Mario Hernández, dueño del lugar, es el centro del producto que hoy los tiene en la cima. Quedó entonces, gracias a la idea del maestro Gaona y al echar a perder un filete, mi padre, porque digo, echar a perder, ningún chef se atreve a cortar y a planar un filete. Entonces, entre comillas, esa adaptación, aportación a la comida mexicana, es esto, es el resultado. Filas largas, una parrilla y comensales esperando su taco, así fue como esta taquería de barrio se convirtió en la primera en llevarse una estrella Michelin.